La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si los cristianos actúan de como una cuerda avanzando como un solo ser humano Para la dirección de un solo poder que es Dios Para la realización de un solo objetivo que es la predicación del Evangelio al mundo Seremos grandemente bendecidos y la Palabra será predicada rápidamente Los ángeles en el cielo trabajan en armonía Todo es perfecto y cuanto más emitimos esta armonía, esta perfección de las huesas celestiales Mejor estaremos en nuestros esfuerzos por afrontar las armas para Jesús De lograr la salvación Si no vemos la necesidad de actuar juntos de manera ordenada, disciplinada e organizada Estamos perdidos Los ángeles que están perfectamente organizados actúan en perfecta orden Porque no pueden trabajar con esto para nosotros en medio de desorden Cuando estamos desorganizados, indisciplinados, revueltos Los ángeles se alejan de nosotros Como ellos no pueden bendecir Bendecir la confusión No está escrito, Dios no es un Dios de confusión Confusión, discordia, desorganización No hace parte de los planos de Dios para nosotros Todos los que deseamos la cooperación de los ángeles a nuestro favor Sus cuidados, tenemos que trabajar unidos con ellos y uno con los otros Debemos animarnos unos a los otros Tener disciplina, unidad y relación Solo así los ángeles podrán cooperar con los otros Algunos de nosotros nos alejamos como aquellos que piensan que pueden trabajar en el lenguaje de solos No podemos, necesitamos unos de los otros No funciona predicar el evangelio por uno solo Son un cuerpo con varios miembros El trabajo misionero necesita que toda la iglesia se involucre En el departamento de las mujeres necesita que toda la iglesia se involucre En el viaje espiritual necesita que toda la iglesia se involucre En la acción social necesita que toda la iglesia se involucre En el departamento de oración necesita que toda la iglesia se involucre No podemos trabajar solos. Por supuesto, debe haber un líder que esté al norte de este departamento, de aquella área, pero estaremos todos juntos, volando, participando, buscando ayudar, colaborando. A veces las personas con diferentes temperamentos tienen propiedad para trabajar juntos, no sé, por mi temperamento, pero luego nos quedamos a orar, orar mucho a Dios y pedir que transforme nuestro temperamento, que nos enseñe a trabajar en equipo. Pero, hermana, no sé trabajar en equipo. Yo tampoco lo sabía. Estoy aprendiendo. Y la lección más grande que estoy teniendo es en el diario. Papá del cielo me dio de regalo una bendición para mi vida. Antes de bendecir la vida de otros, él ha bendecido mi vida, porque es un aprendizaje diario. Dependo de Dios y dependo de gente que me ayude a llevar este mensaje. Debo entender que el secreto de éxito para llegar al cielo es la unión entre los hermanos. Debo entender que no somos juicios de nuestros hermanos. Somos hermanos. Debo ayudarnos unos a los otros en sus debilidades. No desistir el uno y el otro. Debo ayudar a levantarse para que cada vez que caen. Si solo tenemos un pensamiento unánimo, todos en honor a la gloria del nombre del Señor, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y a Dios en primer lugar. El evangelio se predicará, mas pronto, Jesús lo verá. Que Dios nos bendiga y nos permita ponernos en práctica en nuestra vida lo que sucedió allí en Pentecostés, donde todos estaban unidos en un pensamiento, en una oración, con un deseo. Solo estaba allí buscando a Dios, solo estaba allí con el deseo de glorificar a Dios, esperando el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y cómo sucedió? ¿Ustedes recuerdan cómo sucedió? Estaban unidos. Todos unidos. Solo de esta manera que Dios puede bendecir a su pueblo. Solo de esta manera, cuando todos estén unidos, porque separados nos recibiremos el poder de los altos cielos, para predicar y invadir a todas las criaturas sobre la faz de la tierra. Que dejemos de jugarnos como si fuéramos juíces y empecemos a ayudarnos unos a los otros. Fortalecer la fe el uno de los otros, como está escrito. Cada cual ayudó a su prójimo. Es su hermano Dios. Esforzate. Que en vez de jugar, podemos ayudar al ver el camino. Y también a ser exaltado, enseñado, llamado a ver el camino que andamos, que está mal. Pero el camino del Señor, que en lugar de dar la espalda y enojarmos, aburrimos, hacer motín contra los hermanos que nos arrepentieron. Que nos mostró el camino correcto, corrigió un error. Que podemos doblar nuestras rodillas y preguntar. Señor, estoy equivocando. Señor, ¿es realmente así? Porque su palabra dice, exorta, enseña. Y fui apreendido a Señor. Fui por su espíritu. Fui por su voluntad. ¿Es realmente así? Muéstrate, mi Señor, en nombre de Jesús, si estoy equivocada o equivocada en mi camino. Esa es la actitud que unidos debemos tomar para poder ser aprobado para el camino para el cielo. Que Dios nos bendiga. Que seamos humildes al ser arrepentidos por nuestros hermanos. Que estemos unidos para ayudarnos unos a los otros en la debilidad de los demás. Que seamos verdaderamente valientes en Cristo Jesús. Amén. Espero ustedes mañana en nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto. Amén.